¿Cómo están mis amigos? Aquí tenemos el amplificador clase AB polarizado. Vamos a mirar el funcionamiento en Tinkercad, pero antes no se les olvide por favor suscribirse, activar la campanita, darle like, compartir, hacer comentarios y si puede dar las gracias con una monedita porque esto me sirve para yo seguir haciendo estos vídeos. Muy bien, aquí tenemos, le hemos adicionado los diodos de polarización con sus respectivas resistencias, esto garantiza que haya un voltaje de 1.4 voltios entre estos dos pines, o sea entre los pines de la base, que corresponde a la polarización 0.7 de un transistor y los 0.7 del otro. Eso hace que el transistor esté ya en el punto de conducción, cuando él empieza a conducir y cuando entra el voltaje de la señal, inmediatamente la señal se ve reflejada a la salida. Veamos el comportamiento en Tinkercad. Aquí lo tenemos, ya no tiene la distorsión de cruce por cero. Este es el circuito, podemos ver que los dos semiciclos están completos y el transistor cumple obviamente con su tarea de amplificar la señal completa, los 180 grados sin la interrupción del cruce por cero. Esto se da gracias a los diodos de polarización. Pero aquí hay que tener en cuenta que estos diodos tienen que tener o ser muy similares en su comportamiento a el diodo base emisor del transistor. Por eso no cualquier diodo ni cualquier transistor se puede poner en esos circuitos. Esa parte es bastante delicada y es importante siempre usar los componentes originales a la hora de reparar. Es más, en muchos casos se prefiere el amplificador integrado pues dado de que las características internas del semiconductor son realmente similares. Lo que se hace cuando el circuito es discreto es que se buscan componentes que sean lo más parecido posible, pero en realidad es difícil de conseguir. Siempre va a haber una pequeña diferencia dando como resultado que pues la calidad del amplificador puede no ser la mejor. Sin embargo para amplificadores de muy alta potencia no existen circuitos integrados y siempre toca usar la misma configuración de polarización. Lo que se hace es poner muchos transistores y de esa manera se obtienen amplificadores de altas potencias. En los circuitos integrados podemos conseguir amplificadores, yo he visto hasta de 100 vatios, un amplificador integrado con 100 vatios, pero de ahí para arriba ya hay que recurrir al transistor y a la polarización correspondiente para que mi circuito pueda funcionar correctamente. Bien, ahí les dejo este pequeño vídeo de educativo y didáctico para entender el funcionamiento del amplificador. Como les digo no se les olviden suscribirse que eso es gratis, activar la campanita para que les lleguen los vídeos, darle like si les gusta, hacer sus comentarios que me sirven también y no se les olvide también si pueden dar las gracias con unas moneditas que eso me serviría mucho para mí, para que me den deseos, ganas de seguir haciendo este tipo de vídeos. Muchísimas gracias y hasta luego.